Capítulo 6, El despertar Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y os traigo otro capitulito más Espero que os guste Y bueno, como sabéis son capítulos cortos así que Se pueden ver tranquilamente y enteritos Yo os recomiendo que lo vean enteros porque lo bueno siempre está de la mitad para adelante, más o menos Su nombre era Li Chaolang Buah, patadón que le he metido la tía ahora mismo No sé por qué pero me da que se quedó con la cabeza en la mano, ¿no? Con la cabeza en la tía Pues sí Pero mira que gráficos, fijaros bien Cómo se ve, fijaros, muy bien Es una barbaridad Mira, 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 mira ese pelo, mira eso, todo Flipante Buah, mira, la tía me viene a atacar a mí, encima que la quiero ayudar Buah Pues te reviento Cuidado que la tía es un robot Y wow, qué guapo lo que le hice La tía es un robot y tendrá sus trucos, me imagino, ¿sabes? Su artimaña Guapísimo eso, ¿eh? El combo que le hice ahora No me fijé bien, pero creo que se soltó la cabeza o algo así Bueno, primer combatito, reventada Mira que guapo, voy a hacer la farra para volar Y wow, me lanzó el puño Como Mazinger Z Guapo, mira, sí, sí, me da con la cabeza O sea, la quito y me da Un cabezazo Mira la labura roja que le sale cuando está a punto de morir, ¿sabes? Buah Mira la sierra que se metió en las manos Me hizo un combo Mira las dos sierras que le salen en las manos Guapísimo Ya está, ya me la cargué ya Perdón Es cosa del directo Ahora está recordándola, tía ¿Ves? El tío Tolegante ahí con su traje No, no, tomaré la cara